Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a lo que sería mi primer videoblog sobre el embarazo. Bueno, ni siquiera es el primer. Ya llevo varias pláticas, pero vamos a empezar con las semanas. Ahorita estoy a punto de cumplir la semana 6. Yo estoy cumpliendo, cada lunes cumplo semanas. Entonces ahorita estoy a punto de cumplir la semana 6, entonces les voy a platicar lo que me ha pasado la semana 4, la semana 5, ¿cómo me he sentido y cómo está mi baby? Bueno, entonces empecemos. Lo que ha sido la semana 4 y la semana 5, mis síntomas no han cambiado. Tengo el corazón muy acelerado, me lo calmo acostándome del lado izquierdo. Lo leí que era para cuando el bebé este estaba muy grande y que no te dejaba respirar y que no sé qué. Bueno, mi bebé es del tamaño de una semilla de sésamo. Así. Es del tamaño de una jonjolí. Entonces es una cosa, es un reenacuaje, está re feo, ¿no? Me la paso viendo fotos así de cómo son los bebés. La cuarta vez que lo paso parezco primeriza. Entonces, bueno. ¿Qué era? Se me acelera muchísimo el corazón, me acuesto al lado izquierdo y se me calma un poquito. Empiezo a respirar por la nariz, lo saco por la boca y mejor, 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 poquito a poquito, ahí vamos, ahí vamos. Pero sí ha sido un poquito molesto porque no es posible, me levanto para ir a comer o trapeo la cocina y hagan de cuenta que me fui a correr el maratón de los 10 kilómetros de Reforma. O sea, no, horrible. Pero bueno, pero querías hijito, ¿verdad? La otra que me pasa son las náuseas. Cada vez que me subo a un carro, va, va y que te va a llorar. Horrible. Este, horrible. No, no hay más palabras. Me empiezo a marear, me empieza a oler la cabeza y siento que va a vomitar. Y es... Nunca me había pasado la primera vez que tengo esos síntomas. Sí me había pasado que un poquito, tenía un poquito de aversión a la comida y no se me antojaba y me daba un poquito de asco y... Pero no poderme subir al carro sin sentir que me voy, que voy a volver el estómago es terrible. Pero me gusta. Este, la siguiente que he tenido son los senos. Están muy duros, muy grandes, me duelen mucho. O sea, yo soy plana y... Vean ahorita, estos están puntiagudos. Este... Pero ven, pues, la cirugía plástica gratis. Ni tan gratis. Este, ¿cuál es el siguiente síntoma que tengo? Es... Estoy muy ansiosa. Siento que fuera mi primer hijo, aunque ya tengo todos. Estoy muy ansiosa, este... Traigo, o sea, de que el bebé venga bien. Tengo muchos miedos que nunca me pasó. Es increíble que... Ya le platiqué a mi hermana y me dice a mi hermana, es que no es lo mismo tener 20 a tener 30. Lo mismo me dijo mi prima, ¿no? O sea, no es lo mismo porque tú tuviste a tus hijos chiquitas, ¿no? Entonces tenía 20 y ahora tengo 30. Y no es lo mismo. Y yo pues... Pues sí, pero... Tengo muchos nervios de todo. O sea, creo que hasta tomar agua me da nervio. O sea, no, 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 no. Horrible. Ya vi que mi... Ya hice cálculos, ahora sí que en la calculadora... Todas sabemos que empezamos a contar semanas desde la última fecha de menstruación. Y por eso cumplió los lunes. Semanas. La fecha de gestación sería dos semanas después. Entonces, este... Pues ya me urge ir a ver al doctor. Ya quiero ver al mocosito. Ya quiero ver que todo esté bien. Ya. Es como ahorita. Pero pues todavía falta, ¿no? Entonces... Aunque ahorita fuera sé que no se va a ver nada. Entonces... Me relajo. Me calmo. Y pienso en otras cosas. Estoy planeando lo de cómo decírselo a los niños. Cómo decírselo al marido. Luego se los paso. Espero que les guste. Y en sí es todo eso. Nada más quitando las ansias. Quitando... Pues todo. Estoy... Estoy disfrutándolo. Les digo que no me quito la sonrisa. Parezco niña tonta. Este... Estoy muy emocionada. Realmente emocionada. Parezco mamá nueva. Parezco primeriza. Todo se me hace raro. Todo se me... O sea... No me acuerdo de nada. Es... Increíble. De nada. Espero acordarme cómo cambiar los pañales. Bueno, será todo. Es lo único que he vivido ahorita. ¡Ah! He tenido extrañimiento hasta por los codos. Horrible. Horrible. Entonces uno dirá... ¿Qué panza puedes tener? No, no tengo panza. Pero estoy panzonsísima porque tengo extrañimiento y colitis. Entonces estoy súper inflamada. O sea... Es increíble. Miren. No, no tengo panza. Nada más estoy realmente inflamada. O sea... Eso no es bebé grande. Como les conté... Es así. Me ha crecido la panza de pura inflamación. Ya me muero por sentiponcito. ¡Hasta luego! No se pierdan. Les voy a dejar luego el de las 6 y las 7 semanas. ¡Hasta luego!